¡Suscríbete al canal! 1'67, la defensa es muy fuerte. ¿Quieres atacar? Amanda Boris, 1'75. He vestido esta camiseta en más de 200 ocasiones. Mónica Ballester, 1'74. Soy la jugadora franquicia de este club. Rocío Muñoz, 1'68. Creció este club y me apasiona el verde. Gonzalo Sánchez, Goncho. Mi reto este año es hacer de estas chicas un equipo competitivo.